¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Gohan, pues al igual que como con Goku, en este video veremos un vistazo general a todos los niveles de poder de nuestro Saiyajin mestizo favorito. Digo vistazo general, pues tiene tantas variaciones de nivel que si entrásemos en detalle el video sería larguísimo. Y veo más conveniente dedicarle un análisis individual a cada una de sus etapas a través de las sagas. Así que si viniste por un super análisis serio y con numeritos bien establecidos, aquí no es. Mi loco de lepa afuera. Te doy un análisis más o menos serio y entretenido, así que lo tomas o lo dejas. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes dejar tu like, comentar, suscribirte, activar la campanita por si no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales como mi Instagram para tener un contacto más directo conmigo charlando casi a diario y viendo todas las cosas que hago. Mi Facebook y TikTok donde intentamos hacer crecer ambos canales y mi canal secundario donde verás un contenido más variado que seguro te interesará. Sin más que decir, comencemos. Gohan Niño En la primera saga de Dragon Ball Z, la saga de Saiyajin, conocemos a Gohan, el hijo de Son Goku. Como un niño de 4 años no alcanza ni siquiera las 3 unidades de poder, estando por debajo de cualquier humano promedio que no sobrepasan las 5 unidades. Tan solo era un niño tímido y algo miedoso. Después de los acontecimientos con Raditz en donde Gohan es secuestrado, este libera un poder que supera las mil unidades con lo que daña gravemente al malvado Saiyajin. Este poder lo alcanzó debido a la ira que sentía al escuchar los gritos de su padre, quien estaba siendo torturado, lo que provocó que su potencial oculto de Saiyajin mestizo sea liberado aunque solo por breves momentos. Posteriormente a los acontecimientos de la muerte de Raditz y Goku, en donde nos enteraríamos que vendrían otros Saiyajin a invadir la tierra, Picoro se llevó a Gohan para entrenarlo y aprovechar su poder oculto y así lo hizo. Durante un año, Gohan se sometió a un entrenamiento para despertar su espíritu guerrero. En un inicio le costó mucho ya que tuvo que pasar de ser un niño amado y cuidado por sus padres a tener que pelear para sobrevivir, buscar alimentos, lugar donde dormir y defenderse de los animales salvajes y no podemos culparlo de su actitud miedosa porque sin duda era un gran cambio de vida, un cambio radical. Pero al final logró superar sus pruebas y aumentar su nivel de poder. Gohan aumentó hasta más o menos entre las 200 y 500 unidades. Estoy hablando en un tiempo en el cual ya empezó a entrenar directamente con Picoro luego de pasar los primeros meses solo. Ahora aprendería los estilos de combate, a volar y usar el ki por las enseñanzas de su maestro. Estas unidades de poder solo son una aproximación promediando lo que alcanzaría después. También hay que destacar que al inicio de su entrenamiento se convirtió en Osaru por primera vez alcanzando más o menos unas 2.100 unidades lo que aterraría a Picoro quien para detenerlo destruyó la luna. No tengo datos oficiales de su poder pero podemos asegurar que de esta cifra no pasaba. Suponiendo que esta fuera la cifra oficial diremos que en el momento de transformarse en Osaru Gohan tendría unas 210 unidades de poder lo que con el multiplicador de los Saru que es por 10 aumentaría hasta las 2.100. Pero eso es muy debatible. Luego de esto pasamos hasta la llegada de los Saiyajin en donde Gohan luego de todo el entrenamiento alcanzó entre las 900 y 1080 unidades de poder en estado base. En el inicio del combate estaba muy asustado y perjudicaba a sus compañeros. Con este nivel estaba por debajo de Raditz y los Saiyajin Man. Pero para su corta edad es impresionante. Luego de la muerte de Picoro Gohan expulsa su ira demostrando su máximo poder con un Massenko el cual alcanza las 2.800 unidades de poder superando a casi todos los guerreros Z presentes con excepción de Picoro y aunque es un gran aumento no sería suficiente para derrotar a Nappa quien lo iba a asesinar de no ser por la llegada de Goku. Después vemos a Gohan enfrentar a Vegeta en la recta final de la saga pero me quiero saltar esta parte pues me gustaría abarcarlo con más detalle en el video de la saga. Tan solo mencionaremos que volvió a transformarse en Osaru y aplastaría al príncipe Zayin para finalmente dejarlo fuera de combate. Ahora avanzamos hasta la saga de Namekusein en donde Gohan llega con un nivel ligeramente superior al de antes. Con esto superaría algunos soldados de Freezer luego el gran patriarca libera algo de su potencial oculto digamos que una pequeña parte de este pues Vegeta cuando sintió el ki de Gohan lo confundió con Goku porque la fuerza de este momento de Gohan era similar al Goku que Vegeta enfrentó en la tierra con más o menos 16.000 unidades de poder y eso que Goku alcanzaba las 16.200 unidades cuando estaba con el Kaioken por 2 y Gohan ya había superado esto o al menos ya lo había alcanzado en estado base. Posiblemente Gohan pensaría que lo máximo de fuerte que podría llegar a ser en su vida es igual a su padre por lo que siendo este el límite que él se pondría es lo que el gran patriarca podría desbloquear. De no tener esta limitante mental quizás hubiera podido liberar más poder es algo que se me acaba de pasar por la cabeza mientras escribo el guión y no lo hallo tan descabellado pues está comprobado que las limitantes mentales pueden influir en el desarrollo de alguna habilidad o talento. Aprovecho este momento reflexivo para recordarles que pueden visitar mi canal secundario y mis redes sociales además de dejar su like y comentar si les está gustando el video. Con este momento Gohan participa en varios combates contra soldados de Freezer como Dorian, Sargon y las fuerzas especiales de Inu en donde su poder lo único que hace es crecer. Tras casi ser asesinado por Rikun y ser curado por Dende tiene un Senkai hasta alrededor de las 25.000 unidades. En la pelea contra Freezer logra en estado base superar las 80.000 unidades gracias a otro Senkai y en un arrebato de ira por ver como torturaban a Picoro logra por momentos alcanzar una exorbitante cifra como lo son los 900.000 y superar el millón de unidades al usar el Masenko. Como dije al inicio, no abarcaremos todas las etapas en este video sino que le dedicaremos uno a cada saga. Ahora pasamos a la saga de los androides un año después de los acontecimientos con Freezer en donde Gohan es más fuerte que antes por el tiempo y que sigue creciendo. Luego del aviso de Trunks de la diada de los androides Gohan junto a los Guerreros Z entrenan durante 3 años para la batalla que se aproximaba. El aumento de Gohan sería muy grande rondando ahora las 3 millones de unidades de poder. De aquí en adelante las unidades se disparan y lo que antes hubiera sido considerado un poder inalcanzable ahora no era suficiente para enfrentar ni siquiera al androide más débil y mucho peor a los androides 17, 18 o al mismo Cell. Con la diada de este último surgió la necesidad de fortalecerse por lo que Gohan junto a Goku entrenan en la habitación del tiempo y aquí, ja, vemos de seguro la mejor o por lo menos la etapa favorita por la mayoría de Gohan. Si bien en el mundo real solo pasó un día en la habitación del tiempo fue todo un año de entrenamiento intensivo realmente duro. Gohan fue fortaleciendo su estado base y logró despertar el Super CD básico lo cual ya es una locura pero no se quedaría ahí sino que hasta el final del entrenamiento se fortalecería aún más y perfeccionaría su transformación hasta llegar al Super Saiyajin máximo poder siendo incluso más fuerte que su padre. Esta es la razón por la que Goku le cedería su lugar para enfrentar a Cell pues Goku había visto de lo que su hijo era capaz. Ante la incertidumbre de todos Gohan se transforma por primera vez en toda la serie en el desconocido en ese entonces épico e imponente Super Saiyajin 2. Con esto alcanzaría una nueva categoría de poder superando al bio-androide. Ahora llegamos a la saga de Buu en donde Gohan tiene un bajo en su fuerza pues dejó de entrenar por la paz que la Tierra estaba viviendo. El mismo Vegeta criticó lo débil que se había vuelto. No es que no sea fuerte lo seguía siendo y mucho. Pero a comparación de cuando peleó contra Cell sí era considerablemente inferior tanto en su estado base como con las transformaciones del Super Saiyajin 1 y principalmente su Super Saiyajin 2 que anteriormente se veía invencible. Gohan participa en el torneo de artes marciales. Es utilizado para que los secuaces de Vivi se rebelen luego pelea contra Dabura y cae y cae ante Majin Buu para luego recuperarse y entrenar en el mundo del supremo Kaioshin logrando obtener el modo místico o estado definitivo aquel poder que supera incluso al Super Saiyajin 3. Con esto humilló a Super Buu pero nuevamente su arrogancia le jugaría caro pues al igual que como con Cell por no matarlo rápido el enemigo le complicaría las cosas absorbiéndolo y bueno, ya saben todo lo que sigue. En resumen, Gohan fue el más fuerte de todo Z solo por detrás de las fusiones. Entramos a la época de Super ya hicimos un video hablando de todas sus formas en Super pero sin los rangos de poder así que por si quieren verlo está en la descripción tan solo ahora daremos un breve repaso. En la batalla de los dioses vemos a un Gohan que nuevamente descuidió sus entrenamientos pero no al nivel de la saga de Buu conservaba su estado místico algo más débil que antes. En la resurrección de Freezer tenemos la peor versión de Gohan por lejos empezando por su horrible atuendo que sumado a lo delgado que lo dibujaron se veía fatal. No tiene sentido que un Goku con no más de 400 unidades se vea más fuerte que un Gohan que aunque no entrenando supera los millones de unidades pero bueno, es lo que hay. Apenas podía transformarse en Super Saiyan 1 cosa que es lamentable. Tras esta humillante experiencia se dio cuenta de que los enemigos seguirían apareciendo por lo que con Picoro retomarían sus entrenamientos llegando a la saga del torneo del poder de esta forma. Con un estado base fortalecido y con todas sus transformaciones a nivel mayor que en la saga de Buu. Si bien me gustó su participación en el torneo destacó que en el manga era más poderoso pudiendo luchar hasta con Kefla cosa que en el anime se cambió siendo Goku el que peleara con esta. Seguimos con los acontecimientos del manga por lo que si no quieren spoilers váyanse del video no sin antes dejar su respectivo like y comentario. Sí, váyanse o se quedan y sufren las consecuencias. ¡Qué agradable sujeto! Gohan mantiene un nivel de poder ligeramente superior. No quiero dar muchos detalles pues esperaremos cuando algún día lo animen o cuando pronto saque su video. Y finalmente llegamos a los más recientes sucesos de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Film del cual ya hemos hablado en un video que encontrarán en la descripción o en una tarjetita por acá arriba. En resumen Gohan era ligeramente más fuerte que antes. Un problema que se abarca en la peli es que Picoro se da cuenta de que Gohan está queriendo volver a relajarse en sus entrenamientos. No se debilitó pero por el patrón Picoro sabía que podía volver a pasar por lo que la llegada de los nuevos oponentes como los Gama y Cell Max fue como anillo al dedo para que Gohan se fortaleciera pues además de mostrarnos otra de sus transformaciones ya conocidas tiene un power up como lo es el modo bestia en donde Gohan ha entrado en la categoría de los dioses tan solo con su propio poder siendo incluso superior a un Super Saiyan Blue hasta donde se sabe. Especulo que se encuentra en el rango de un Hakai Shin no puedo especificar que tanto pues espero ver más de Gohan Bestia en el futuro para dar conclusiones pero su nivel debe rondar esta categoría como dato extra me gustó la referencia al modo de transformarse que hicieron entre el modo bestia y el icónico llamado Super Saiyan 2 fue un lindo recuerdo y bueno chicos este ha sido el video con esto hemos analizado toda la evolución de los niveles de poder de Gohan de corrido creo que resaltando lo más importante y tengo muchas ganas de ir subiendo de a poco sus videos en solitario tengo que pedirles una disculpa perdónenme chicos porque voy dos semanas sin subir este video de hecho ahora cuando estoy grabando son las 1 y media de la tarde y planeo hacer todas mis cosas subir este video hasta las 5 si es posible yo creo que si yo creo que se sube hoy viernes 12 de marzo una gran fecha un gran día para mi ya de lo que me decían en Instagram podrán darse una idea en que ando y si no saben vayan que seguramente van a sacarse una sonrisa o algo y así pueden charlar conmigo prometo ser más responsable con el canal siempre lo digo pero ahora estoy totalmente comprometido a subirles videos una vez a la semana en ambos canales y ese es posible más termino mis clases a final de este mes en mayo y estaría en vacaciones lo que significa que voy a poder subir dos o tres videos semanales cosa que me gustaría para levantar el canal y que sigamos creciendo pues hemos logrado mucho con la placa con alcanzar los 100.000 suscriptores y de hecho tengo un video pendiente sobre eso pero no me voy a conformar quiero más quiero más y yo sé que ustedes están bien así que muchas gracias por apoyarme y sin más que decir nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!